Saludos, Freddy. Saludos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. La gente parece... Edu Aventura, de este lado. Saludos, saludos, Edu. Parece que la gente le está cogiendo, Freddy, el gusto al... Allá también ya se levantó el toque de queda, ¿no? Sí, ya... Hay muchas cosas que han abierto. Lo van a hacer en unas cuantas fases, pero la mayoría ya está abierta. Oh, por eso que la gente está en la calle. ¿Hasta las 7 o hasta las 8? Hasta las 7 aquí. Oh, por eso es que la gente... Lo veo que no está conectado todavía. Dije, pero bueno, que eso es que la gente está en la calle todavía. Pero... Sí, la gente, tú sabes, dos meses encerrado no es fácil. No es fácil. Entonces ahora dos horas más y la gente se está tomando un poquito más. Freddy Guzmán. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por acceder a la misma, Freddy. De verdad, nos da mucho placer que esté con nosotros por acá. Esperamos que te sienta a gusto con nosotros. Nosotros estas entrevistas las hacemos y las subimos a YouTube. El día de mañana ya está en la mañana aproximadamente 8 o la mañana, 9, ya la estamos subiendo a YouTube. Así que vamos a esperar que te sienta cómodo en la entrevista y ojalá que te sienta bien. Repito. Sí, no, para mí es un placer estar aquí y siempre que me necesite, o sea, puede contar conmigo. Gracias, gracias, gracias por tu atención. Vamos a arrancar de inmediato, Freddy. ¿Dónde nace Freddy Guzmán? Bueno, yo nací en Iguero, que es un campito a las afueras de la capital, unos 15 o 20 minutos, de pertenencia a la capital. Se llama Amor de Dios Iguero, y de ahí vengo yo. Esto está cerca del aeropuerto, por ahí, ¿verdad? Claro, el aeropuerto del Iguero, bueno, así de mitos se llama, le dicen Balaguer y el Iguero, ahí mismo es cerca del aeropuerto. Si no me equivoco, Freddy, por ahí hay una carretera que sale a Villamella. Dime de nuevo, que no te escuché, por favor. Te decía, si yo no me equivoco, hay una carretera por Iguero que sale por ahí detrás, que sale a Villamella, ¿verdad? Sí, sí, la carretera original era esa, esa era la única salida antes, ya ahora hay varias, porque ahora está la circunvalación, pasa ahí mismito, atraviesa Iguero, está la calle del aeropuerto, que sale a la Coba Maluta, entonces ya hay varias vías ahora por donde me salí. Ok, sí, si yo conozco un poquito la zona, yo creo que por ahí también se puede ir a Llamazá, no sé si esos sitios, Montaplata. Sí, la carretera sale ahí a la calle Llamazá, Montaplata, se puede ir a Guanuma, todo eso sitios. Don Juan, ese X. Sí, todo eso por ahí se puede ir. Así es aquí. ¿En qué año te inicia a Freddy? O sea, ¿en qué año te firman a ti, el profesionalismo? Yo firmé en el año 2000, para los padres de San Diego. Firmé en el 2000, jugué un verano, y de ahí fui a Estados Unidos, jugué rookie, primer año, bueno, no jugué mucho, tuve una lesión, me rompí una pierna, no jugué mucho ese año, el año siguiente empecé de nuevo en extended, entonces después se abrió una oportunidad, seleccionó a uno en clase a Fuerte, me mandaron hacia allá y ya de ahí entonces me estaba yendo bien y no me pudieron bajar. O sea, tú me dijiste ¿en qué año ni hiciste? Te di un poquito más para allá. Sí, sí, no, no, está bien, gracias, gracias, gracias. ¿Actualmente tú estás ligado al béisbol? Sí, sí, yo trabajo con los nacionales de Washington aquí en República Dominicana como coach de bateo en la liga de verano, llevo ya tres años desde que me retiré, bueno, me retiré para coger el trabajo. Ok, ok, de estos muchachos que han pasado, digo, hace tres años, no sé si ya tú, de estos muchachos que han estado brillando con los nacionales, con los nacionales ya estaban contigo o ya tú llegaste después de, dígase, Juan Soto, Robles, llegaron después de, ya tú, ya ellos habían pasado por ahí. Sí, ya ellos habían pasado, ya ellos habían pasado por aquí, ya tú sabes que Soto firmó me parece como en el 2016 o 15 por ahí y Robles un poquito antes me parece, ya ellos habían pasado, sí he estado con ellos en la academia en varias ocasiones, por ejemplo, Soto antes de jugar Grande Liga tuvo una lesión en Estados Unidos, duró un tiempo ahí en la academia, en un instruccional y en entrenamiento de viajantes también nos vemos todos los años, ellos siempre van por allá, ya me he relacionado un poco con ellos. Qué bueno, qué bueno, eso es importante. Dime una cosa, háblame del bono de tu firma, de que fue un buen bono, digo, lo bueno es relativo porque a veces quizás 5 millones de dólares le rinden menos a una gente que le dan un millón o 250 mil. Bueno, sí, tú sabes que en ese tiempo, en el 2000, no se daba mucho dinero, pero relativamente para el tiempo me dieron 15 mil dólares, que no era una cosa del otro mundo, pero estaba más o menos regular, lo importante para mí era firmar y estar en el negocio, ya de ahí para allá depende del jugador y en el caso mío pude llegar un poco lejos, pude realizar gran parte de mi sueño que fue jugar en la grande liga, desde que era pequeño, todo el que juega béisbol ese es el objetivo de la grande liga. Qué bueno, mira, a propósito de ese mismo tema, Freddy, tú crees que hoy en día quizás no se ve con mucha frecuencia, pero se da que muchas veces un pelotero que le da mucho dinero de bono, a veces yo siento que tiene menos incentivo, como que tiene menos hambre de llegar, porque lo primero que es tu situación económica ya está resuelta, mientras que aquel regularmente que le dan menos dice, bueno, yo tengo que meter mano, como decimos popularmente. Bueno, yo creo que a veces depende de la educación que tenga y de la ayuda a los familiares, porque a veces como tú dices, algunos se sienten realizados y ya no tienen problemas económicos, pierden un poco de interés por el béisbol, como quien dice, le daría lo mismo llegar a Grandes Ligas o no, pero hay casos que no, por ejemplo, el mismo caso de Soto, Soto le dio un buen bono, me parece un millón y medio o algo así, y continúa con su pasión y está en Grandes Ligas rindiendo, pero yo creo que eso es lo fundamental que hay muchachos que no tienen la mejor asesoría, pierden interés, no tienen la pasión por el béisbol, se sienten realizados, no tienen una motivación, tienen su problema económico resuelto, como tú dijiste, y yo creo que ese es el gran problema. Claro, eso tiene que ver mucho como, a propósito de eso, en las academias trabajan mucho con esa parte psicológica con los muchachos, cuando los firman. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, tenemos nuestro departamento ahí, o sea, hay un psicólogo que me imagino que hable un muchacho de eso, ya eso no es parte de mi trabajo. Tu trabajo básicamente en el terreno. Sí, en el terreno, tú sabes que ahora hay muchos, como diría, muchos departamentos en la pelota, ayuda a malos muchachos también, porque en el tiempo que yo jugué no había psicólogo, ya hay un psicólogo, el equipo tiene su propio psicólogo y habla de esos temas con ellos. Yo, lo voy a enfocarme en cuanto al bateo, o sea, pero, me imagino que sí, que hablan de esos temas y esas cosas. Ok, ok, entiendes tú que por la academia Juan Soto es el jugador que mejor ha rendido en la academia de los nacionales en Santo Domingo, ¿no? Sí, ahora mismo sí, o sea, Soto y Roble que viene por ahí también, que tuvo un buen año el año pasado, son los dos mejores jugadores que han salido hasta el momento, entre otros que han llegado a la grande liga, está el caso de Suero y Piche, también de la academia que tuvo el año completo en la grande liga, Raudi Ria ha tomado su cafecito y viene uno cuántos prospectos ahí, bueno, que en su momento creo que van a rendir su dividendo para Washington. Qué bueno, qué bueno, eso es importante. Háblame de una cosa, Freddy, de los equipos que tú tuviste en grandes ligas, ¿en cuál fue que te sentiste más cómodo? Bueno, te diría, como jugador, lo importante es estar en grandes ligas, ¿entiendes? Lo importante no importa con qué equipo, tú eres profesional y lo mejor es estar en grandes ligas no importa con qué equipo, subí con mi primer equipo fue con San Diego, me sentí muy cómodo, con todo esto me sentí cómodo, ahora, tú escuchas cosas de los Yankees, cuando tú estás jugando y no has jugado con ellos, es una gran organización los Yankees, igual que las otras, pero los Yankees tienen un toque extra que a su estilo, su filosofía y esas cosas, pero en realidad todo el equipo de grandes ligas te tratan bien y uno se siente cómodo porque la comodidad de grandes ligas es muy alta, o sea, ahí no hay no hay quejas. Qué bueno, qué bueno. A propósito de ese mismo tema, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te cae la noticia cuando te dice que te cambiaron los Yankees? ¿Por qué te cambiaron? Bueno, tú sabes que en el béisbol los cambios suceden, o sea, no te van a decir eso es algo normal. Eso es algo normal, eso es algo normal. Ese año, ese año fue un año difícil para mí al principio, yo digo que fue uno de mis peores años y a la vez el mejor año. ¿Por qué? Porque ese año yo inicié con los Marinos Reciares, estaba en entrenamiento de la liga y el primer juego sufrió una lesión, me rompí el jamibón, eso es un hueso que no tiene en la mano y tuve fuera un mes y medio, más o menos, empecé la temporada en triple A cuando me recuperé. Estaba bastante frío, venía la lesión de la muñeca, el primer mes no rendí muy bien y me dejaron libre. Entonces, después luego como a la semana firmé con los Medias Rojas de Boston, me mandaron a triple A, ahí duré unos dos meses y tanto y también me dejaron libre. Te digo que fue uno de los peores años porque fue la primera vez en mi carrera que me dejaron libre y dos veces al mismo año, entonces después del último mes firmé con los Baltimore y estaba en triple A y ahí cuando tenía unas tres semanas o cuatro, ahí fue cuando me cambiaron a los Yankees, el gerente de los Yankees me llamó y me dijo que me habían cambiado el motivo, o sea, los Yankees necesitaban una persona como yo y me pidieron el devolting, o sea, cuando el gerente de Brian Carson me llamó me dijo que necesitaban una persona como yo que corriera porque necesitaban alguien para para meter de corredor a mi gente tarde en el juego y que, o sea, pensaban que yo era el indicado, entonces ahí me mandaron unos cuantos juegos para triple A de ellos y de ahí me subieron a Grandes Ligas. Qué bueno, qué bueno. Y como te digo que fue un año malo y a la vez bien porque entonces a pesar de todas esas cosas que pasé al final terminé en Grandes Ligas y terminamos ganando el campeonato de los Yankees. Eso fue en el 2009. O sea, tú ganaste el Cere Mundial con los Yankees. Sí, sí, ganamos el Cere Mundial con los Yankees. O sea, que fue un año... ¿Tú pudieras calificar ese como el mejor año en Grandes Ligas? Sí, o sea, porque... Ganar una Cere Mundial. Ganar una Cere Mundial ganar una Cere Mundial. Sammy Sosa duró casi 20 años en Grandes Ligas y no pudo. Barribón también. Barribón. O sea, o sea, te estoy hablando de de superpelotero, y nunca pudieron ganar en Cere Mundial. Sammy yo creo que ni fue a Cere Mundial. Entonces, vamos a tener un millón y ganar y entonces eso es algo grandioso. A la vez, jugar ahí con Estrella de la talla de Eric Gere, a Alex Rodríguez, Cano, que con él era amigo mío desde antes de estar con los Yankees. Jugamos aquí junto con las Estrellas. Nos cogieron el mismo año en el draft con las Estrellas y ya había jugado con él aquí. Después ahí nos juntamos, estaba Mike Cabrera, estaba Adam Azumarte, Mariano Rivera, o sea, un sinnúmero de... No, latino casi. Sí, había muchos, bastante latinos. Era un buen ambiente ese, fue un buen ambiente y en verdad que me lo disfruté, la goce, o sea, estar en unos playoff y en una serie mundial es algo grandioso. Es uno de los mayores logros que un pelotero podía tener una de ellos en el mundial. Y no el mayor. Sí, yo creo que es mayor, o sea, y gracias a Dios lo tuve y me siento bien contento. Ok, pero aparte, ok, de esos logros que tú me dices en los Yankees, háblame de, de, ¿con quién de esas estrellas, aparte de Cano y eso que ya tú me dices porque son dominicanos y ya se conocían desde antes de llegar a los Yankees, ¿con cuál de esas estrellas tú, porque precisamente en la foto que, de la promoción que tuviste, veo que incluso estás tú de delante, me imagino que estaban cogiendo el rolling en el infil. Sí, eso fue una práctica, yo creo que incluso ya estábamos en los playoff, en Derek Jeter, bueno, yo era outfield y él era infil, pero después de mi rutina en el outfield y que él hacía su rutina, él me llamaba siempre, muy buena persona, a hacer como una especie de competencia, el que pifiera menos, el que tirara menos a la base, o sea, era como, tú sabes, una competencia sana, o sea, es una motivación, si se puede llamar. Sí, entonces me llamaba, vamos a coger rolling, y yo me ponía a coger rolling con él, ahí, echábamos la competencia, obviamente él siempre ganaba, pero, ahí está. No, pero, además había que dejarlo ganar, el pib, porque el capitán de los Yankees. aparte tenía el que daba el turno. Freddy, entonces, Freddy, tú, en definitiva, hiciste muy buena relación con, con, con Jill. Sí, sí, o sea, no te diría de que era uno grande amigo, pero siempre, él me trató muy bien, estaba, él era una persona que siempre trata, trataba a los novatos bien, o sea, y yo me tocó estar al lado de su lockera, y siempre él hablaba conmigo, y me daba consejo, hablaba bien, hablaba bien conmigo, verdad que sí. Muy bueno, oye, ¿cuál fue tu mejor amigo en los Yankees? No, no, Cano, sin duda, o sea, porque ya, era conocido, y, y somos amigos desde hace mucho tiempo, todavía hablo con él, y, y nos llevamos bien, o sea, ese, ese era mi amigo, yo siempre andaba con él para arriba y para abajo. Qué bueno, qué bueno. Háblame, Freddy, cómo, cómo te fue en el primer juego de Grandes Ligas. En el primer juego de Grandes Ligas fue con San Diego, en el 2004, eh, me subieron en agosto, me parece, eh, si mal no recuerdo, y estaba un poquito nervioso, eso es algo, eh, normal, me imagino, que todos los peloteros en el primer turno, y estaba, o sea, llegué ese mismo día, porque la AAA de nuestro estaba lejos, estaba en Portland, en Oregon, estaba para allá arriba, y viajé a San Diego, y llegué, y llegué que, como a las 3 de la tarde, 3 y tanto, y ya la práctica había empezado, y, me uniformé rápido, salí a practicar, eh, sabe, era una impresión grande, eh, muy emocionante, y, cuando salí a la hora de juego, o sea, en la práctica estaba un poquito normal, pero cuando salí a la hora de juego, que salí, que ya el estadio estaba lleno, de fanáticos, unos 40 mil fanáticos, o algo así, 30 y pico, 40, o sea, la impresión es grande, sí, entonces estaba, o sea, jugando de una vez, center field, y primer bate, wow, una gran responsabilidad ahí, eh, cuando me tocó batear, o sea, fui a batear, tomé el primer picheo, me tiré un strike, era contra Atlanta, y, respiré un poquito, y, bueno, a lo que venga ahora, le voy a hacer swing, y, me tiré el primer, el siguiente picheo, le hice swing, y di un hit para, para, para el center field, ya ahí se fue un poquito la presión, ahí respiré, eh, profundo, ya, como que ya se, eh, tuvo una descarga, ahí ya, primer turno, primer hit, y ya, eh, las cosas funcionaron, más, más relajadas. Qué bueno, ¿conserva tú esa bola? Sí, sí, claro que sí, aquí, por ahí está guardado. Eso es típico, ¿no? Sí, sí, el primer hit en grande liga, o sea, eso es algo, eh, grandioso, o sea, es algo inolvidable, o sea, todos los detalles de ese día, el primer día, uno lo recuerda para toda la vida, la llamada que te, te hacen, todo, uno lo recuerda que, ese es el gran momento que uno, eh, está esperando. Qué bueno, qué bueno. Háblanos, un poquito, Freddy, del apoyo, de tu gente, cuando tú estás buscando firma, tú sabes que, hay de todo tipo de personas, hay aquellos, que te dicen, no, tú no vas a llegar a nada, hay otros que te dicen, dale, mete mano, que tú sí puedes, háblanos de eso, cómo, cómo tú tomabas, me imagino que tú, escuchabas de todo. Sí, sí, no, y más en ese tiempo, porque tú sabes que ahora ya, ahora hay mucho dinero involucrado, y ya toda la gente ve, esto como un negocio, y todo el mundo quiere que suba ese pelotero, y, y, cómo te digo, en, en ese campo mío, o sea, me imagino, yo creo que había un solo, un solo jugador que había firmado, y había mucho escéptico, la gente, a veces tú lo pasabas por el lado, que ibas a correr, o hacer ejercicio, mira, este cree que va a llegar a ningún lado, no va a llegar a ningún lado, pero lo que hay que hacerle, o sea, yo no le paraba eso, como decía un buen dominicano, lo mío era seguir trabajando fuerte, para lograr el primer objetivo, que era firmar, también tenía apoyo de mis amigos, mi mamá, que fue mi, mi gran héroe para mí, porque siempre me apoyó, pero siempre hay esos malos comentarios, y en ese momento era difícil, porque, ahora los muchachos lo meten en academia, y esa cosa, pero yo en ese momento tenía que, que viajar lejos, para poder practicar, y caminar mucho a pie, a veces, pasaba mucho trabajo, como decimos, pero, gracias a Dios, perseveré, y pude firmar. Ok, ok, ¿tú practicabas allá mismo, en el Perón de Iguero? Praticé en varios lugares, porque allá no había, en programa, en ese momento, cuando yo empecé a platicar, llegué a platicar, en la normal, por ahí cerca de guerra, que me quedaba bastante lejos, y al final, después pusieron un programa, ahí cerca, ahí mismo en el Iguero, cerca de mi casa, no tan cerca, pero, como cuatro kilómetros, más o menos, y ahí se me hacía más fácil, ahí pude firmar, que se llama Cajulito, ahí, entonces, ahí ya, las cosas me hicieron más fácil, podía llegar más rápido, y regresar, y esa cosa. Ese complejo, creo que todavía está ahí, ¿verdad que sí? Sí, es un play, sí, es un play, es un play de la comunidad, ahí todavía está, ahí, hay gente dando práctica, tiene un programa, para buscar, para llevar muchachos a firmar, y está ahí todavía, y así, pero, en el momento que yo firmé, o sea, era un play, pero, o sea, eso ahí era un cañaveral, y, no, con la condición de ahora, no, no, ahora, ahora es un play, o sea, antes, como quien dice, era una sabana, ¿pero por casualidad, ese play está en el mismo camino, que estamos hablando ahorita? Si no me equivoco, y es el mismo. No, porque, no, hay mímites, hay un play al lado del aeropuerto, no es ese, hay otro, más para arriba, más para alentro, que es ese, que está en la entrada, para el mismo, mira, ¿cuáles son tus cinco mejores amigos, de la Lidón, y de las Grandes Ligas? Yo sé, tengo varios, yo sé que son muchos, pero mencióname cinco, los mejores, sobre todo, y el escogido, me imagino, digo, no sé, no quiero condicionarte. Bueno, hay un muchacho que yo jugué, fue mal escogido, no llegó muy lejos, que es uno de mis mejores amigos, que estuvo ahí, estuvo mal escogido, ahí se llama, ambiós de concesión, él jugó un poquito ahí, con el escogido, siempre, nos llevamos bien, ¿me entiendes? también mencionando, en el escogido, Cano, uno conoce, mucha gente, no, no, escúchame, escúchame, yo quiero, tú a Cano, me lo estás poniendo, acuérdate, yo te decía, cinco de Lidón, y cinco de Grandes Ligas, yo no sé a Cano, tú no lo estás poniendo, no sé cuál de las Ligas, me lo estás poniendo, Cano, el principal de Grandes Ligas, ok, entonces, tú me mencionaste, uno de Grandes Ligas, y uno de Lidón, ok, vamos bien, sí, jugué con un grande, El Monte, muy amigo mío, Timoniel Pérez, no jugamos juntos aquí, pero jugamos juntos en Estados Unidos, es mi amigo mío, Joaquín Aria, el amigo mío, muy amigo mío, qué más de Pérez, si no quiero dejar gente afuera, porque después me queda mal, te faltan cinco, te faltan cinco, te faltan cinco, sí, bueno, seguimos aquí, en el escogido, Ale Valdé, no sé si te acuerdas de Ale Valdé, todavía está jugando, va con los todos, Ale Valdé, ¿no es pitcher, Ale Valdé? No, ese es un, jugué a tercera, primera, segunda, Ale Valdé, no, ya, sí, sí, ya sé quién es, ya sé quién es, te faltan cuatro, está, Eulogio de la Cruz, espero mencionar, tres, Eduardo Valdé, ese es el pitcher, ese amigo mío también, en Grandes Ligas, te podría mencionar unos cuantos, te podría mencionar, te mencioné Jack Anó, el mismo, te mencioné Joaquín Arias, jugué con él en Texas, tuve buena relación con Nelson Cruz, también en Texas, Víctor Díaz, no sé si te acuerdas de Víctor Díaz, sí, que jugó con la Saga y la Licea, y yo sé quién es el medio gordito él, sí, Francisco Cruzeta, la mesión de la mitad, hay un sinnúmero de peloteros, que uno hace buena en mitad, lo que pasa aquí en la pelota, a veces, es por ciclo, porque tú sabes que uno conoce mucha gente, cuando tú duras un tiempo en un equipo, cuando tú duras un tiempo en un equipo, hace una buena relación, a veces entonces te pasa otro equipo, y, sigue hablando con esa misma gente, pero, la cosa cambia, porque tú conoces gente nueva, y así, conoces un tipo de personas en béisbol, que no te imaginas. Sí, eso es correcto. Pero creo que también estoy muy bien. Sí, 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 me mencionaste, satisfecho, satisfecho. Dime, Freddy, ¿cuántas posiciones tú has jugado en el béisbol? Bueno, yo firmé originalmente como infield, segunda, llegué a jugar segunda, profesionalmente llegué a jugar segunda, tercera, después me cambiaron a la outfield, y jugué, he jugado los tres outfields, el center, right, y left. Esas son las posiciones en que yo, he jugado como profesional. Ok, pero tu mayor tiempo lo pasaste en el outfield. En el outfield, sí, principalmente en el centerfield. Como yo era buen corredor, como corría bien, esas fueron, se dieron varias causas. cuando te dije que me subieron a la clase de a fuerte, porque se había lesionado un segundo avance, entonces luego esa segunda base volvió, y se lesionó un outfield. Y el dirigente me dijo que si yo podía jugar a outfield, porque no quería volverme a bajar para abajo, y yo le dije que yo jugaba donde me pusieron. Entonces, ya yo había jugado a outfield en la liga campesina de Güero. Para mí, o sea, era normal. Sí, no era nada, no era nada que yo no podía controlar. Entonces, ahí me pusieron a outfield, y como yo tenía buenas piernas, le llegaba a todo, jugué bien, y cuando me vio el jefe de los outfield, él dijo que yo me iba a quedar ahí, que ya yo no iba a ser outfield. Qué bien, qué bien. Háblame, Freddy, ¿cuál es el pitcher que más te dominó, y cuál es el pitcher que tú mejor le bateaste? Bueno, aquí en Dominicana, el pitcher, uno de los pitchers más difíciles que yo me enfrenté, y que todavía está pitchando, que yo creo que ese brazo de goma, ese era Raúl Valdés. Raúl Valdés, o sea, me dominó a su antojo, se podría decir, pocos, y le di a Raúl Valdés, o sea, y todavía está sacando muchísimo hábito, y bueno, este hombre para siempre será, y le bateaba bien a, a uno de los pitchers que yo le bateaba bien, le bateé bien a, 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 a este pitcher que murió, se me va el nombre ahora, a José Lima, le bateaba muy bien, al tío Mercedes, le bateaba muy bien, me sentía, sí, José Mercedes, me sentía cómodo, enfrentándolo a ellos, entre, entre otros pitchers, a, a, eso es lo que más recuerdo, que le bateaba muy bien, que me sentía bien cómodo cuando llegué a pichar. Ok, y aquí en Estados Unidos, así a nivel de Grandes Ligas, ¿con cuál te sentía más cómodo? En Grandes Ligas, es un poquito difícil. Exacto, porque hay muchos, porque, un poquito más complicado lo que tú. En Grandes Ligas es un poquito más complicado, ya que los pitchers son mucho mejor, si, te puedes decir que, que yo le bateé bien a, a, a Randy Johnson, le enfrenté varias veces, le tomé como, no le tomé tanto turno, pero le tomé, le jugué un juego, le tomé tres turnos, le batía dos hits, que fue muy bueno, le batía varias veces a Joe Becky, también le batía bien, eh, y fue de, de los pitchers que más, más cómodo me sentí, John Amor, el abuso de mí, ya tú sabes, un veterano como ese, y, ya tú sabes, así sucesivamente, pero en Grandes Ligas, o sea, es difícil, porque los pitchers, el comando de los pitchers de Grandes Ligas, no es fácil. Ok, 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 háblame, háblame un poquito de la Liga, de tu experiencia en la Liga Mexicana. Bueno, llegué a la Liga Mexicana en el 2011, la Liga Mexicana es más competitiva de lo que la gente crea, bueno, ya ahora tienen un concepto un poquito diferente, porque anteriormente la tenía como un poquito al menos, pero en verdad es bien competitiva, hay muchos jugadores buenos, también pitchers buenos, hoy en día, hoy en día ya tuve muchos peloteros recién salidos de Grandes Ligas, ya jugando allá, antes no se veía eso, y, me fue muy bien, y fue una buena experiencia, para mí, un año, en el 2013, tuve un buen año en la Liga de México, y Tampabé me firmó directamente para Grandes Ligas, para jugar el último año en la Liga, o sea, que no es tan pensaba anteriormente. ¿Cuáles jugadores de Grandes Ligas te encontraste allá, en México? Un sinnúmero, o sea... No, jugando con tu equipo. Con mi equipo, no tanto, en contra sí jugué, pero por ejemplo, Esteban Loaiza jugó con mi equipo, o sea, que fue de Grandes Ligas, muchos años, ese era mexicano, Rubén Mateo jugó con mi equipo, no sé si te acuerdas de Rubén Mateo. Sí, jugaba con Texas. Sí, jugó con mi equipo, y unos cuantos más, unos cuantos americanos ahí, que no tuvieron un gran... Pero, en contra, o sea, tú veías un sinnúmero, Miguel Tejada, tú vas ahí, jugué en Anderson Hernández, que tenías de la entrevista del otro día, en contra. Muchos, muchos jugadores que tú ves ahí, y a veces que de un año al otro, tú lo ves en México ya. Ok, ok, ok. Mira, tú sabes que sabemos que en las Ligas Menores se toma una buena pela, no es lo mismo Ligas Menores que Grandes Ligas, pero háblanos, en algún momento determinado, en Ligas Menores, pensaste en desistir, ¿o nunca llegó eso en tu mente? No, no, nunca, nunca. Pasé mucho trabajo, como tú dijiste, anteriormente se pasaba todavía más trabajo que ahora, cobraba muy poco, y había que mantenerse allá, comiendo y esas cosas, los viajes, a veces tocan viajes lejos, un sinnúmero de precariedades que uno pasaba, pero nunca, o sea, mi objetivo era avanzar y avanzar y llegar a esta grande Liga, ¿entiendes? O sea, yo siempre decía, yo no voy a desistir, o sea, veía muchachos que a veces decían, no, yo voy a dejar esto, y bueno, a mí hay que votarme para irme de aquí, pero yo no me voy de aquí, yo siempre tenía mi objetivo, y así tuve todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿en qué momento tú recibes esa, esa, ansiada llamada, de que tú vas para grandes lías, estando en las menores? ¿Y cómo tú recibes el momento, y en qué momento llega? Bueno, estaba en AAA, con los padres de San Diego, en Portland, habíamos jugado un juego temprano, un domingo, ya yo a las, ese domingo jugamos como a las 11 de la mañana, ya yo a las 4 de la tarde estaba en mi, en mi apartamento que estaba viviendo, y estaba ahí, de hecho iba a cocinar, o sea, que uno tiene que aprender a cocinar, cuando, para no pasar hambre, para hacer el arrocito y esa cosa, y estaba ahí, y recibí la llamada del manager, y cuando veo, la cojo, y me dice, ¿cómo tú estás? Me lo sentí raro, que me estaba llamando, si yo estaba en el estadio, hacía pocos minutos, exacto, y me dice, mira, te tengo buena noticia, se subieron para grandes lías, y yo, ¿qué? Sí, ven a buscar tu cosa, que te va mañana, en ese momento, o sea, fue algo, lo más grande, el más grande sentimiento, que yo, he podido tener en mi vida, de emocionante, de felicidad, y no me lo creía, o sea, eso es algo como que tú, llegó, pero como que tú, te sientes como que no lo crees, fui a buscar mis cosas, empecé a llamar a mi familia, a mis amigos, me emocionaba, diciéndole, mi vuelo salía temprano, yo me acosté, me desperté, a medianoche, y, y dije, vean, será un sueño, o sea, porque, todavía no me lo creía, y me levanté, vi el teléfono, vi la maleta de radio, no, es verdad, o sea, totalmente, un momento muy emocionante, uno de los momentos más grandes, de un jugador de béisbol, el primer llamado a Grande Liga, que bueno, que bueno, mira, te vistieron de esa cosa extraña, que viste, cuando tú llegas a Grande Liga, eh, sí, me vistieron, en ese mismo año, en el 2004, pero, eh, no me vistieron de mujer, me vistieron de, de los años 80, 70, por ahí más o menos, ok, no fue tan vergonzoso, como, como yo he visto algunos, en verdad que no, pero, se estila, eh, Freddy, que te visten, y tú sales a la calle, así, o como, como es que, como es el manejo de eso, no, algunos equipos, sí, lo hacen, yo vi en equipos, que tuve, que, que, siempre te, te visten, cuando, cuando hay un viaje, para que tú llegues al aeropuerto, y esa cosa, y te vean, aparte, no te ve, si no te dejan en la calle, no te ve mucha gente, porque, eh, en grandes ligas, uno no pasa por dentro del aeropuerto, uno, el avión aterriza, y, y se parquea en un lado, de la, de los hangares, ahí, y al mismo tiempo, te espera el autobús, y tú te bajas el avión, y te subes el autobús, y te vas, eh, pero hay algún equipo, tuve un equipo, que, cuando iban de camino al hotel, lo dejaban a dos, o tres esquinas del hotel, lo desmontaban, para que ellos fueran caminando, para que la gente lo vean, pero en el caso mío, no, ya, estábamos jugando en Montreal, ese fue el último año de Montreal, en, en la liga, que eran los mismos nacionales, eh, y, íbamos a viajar de Montreal, hacia San Luis, y era un poquito tarde de la noche, ahí, sí pasé por el aeropuerto, porque ahí había que pasar migración, pero no, eh, llegamos como a las doce, o a las una de la mañana, y no había, eh, mucha gente, tuve suerte, no, no, no pasé por mucha gente, ¿no mucha gente te vio? No, no mucha gente me vio. Mira, Freddy, eh, tú, tú siempre quisiste ser, eh, beisbolista, o tú tenías otra visión? Bueno, siempre, desde que yo me, desde que yo recuerdo, desde niño, desde que yo tengo conocimiento, la pasión mía ha sido por el, por el béisbol, o sea, siempre jugaba, eh, desde que yo tengo conocimiento, jugaba con pelota de trapo, vitilla, placa, eh, y esa cosa así, o sea, siempre mi visión fue jugar béisbol, y, y siempre lo decía, o sea, yo quiero ser jugador profesional, cuando, fui una vez al estadio que quería, yo pequeño, dije, bueno, cuando yo esté ahí, yo quiero estar ahí, y se me dio, y pude estar ahí, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mira, cuál ha sido ese jugador, que tú, que tú lo has visto siempre como un referente, quien, quien te motivó? Bueno, yo soy un, yo siempre he sido un fanático, de, de la pelota, como te dije, desde pequeño, eh, mi papá escuchaba todos los juegos, en la radio, y cuando no lo podía ver, lo veía, y, y, hay, sin número, por ejemplo, cuando yo estaba subiendo, o sea, antes de firmar, mi referente era Luis Cartillo, yo jugaba segunda base, Luis Cartillo, corría mucho, yo corría mucho, y me gustaba ese tipo de juego, o sea, siempre, eh, esa era mi referencia, y trataba de, de ser algo parecido, que ese era mi tiro de juego, en ese momento. Después uno, uno va, eh, viendo más jugadores, y esas cosas así, pero, siempre he sido un fanático de la pelota. Qué bueno, qué bueno. Dime, ¿con qué se divierte, eh, Freddy Guzmán? Bueno, yo, mi mayor, aparte de bígol, mi mayor, eh, pasión es jugar dominó, eh, me gusta mucho jugar dominó, eh, en eso es que más, eh, paso el tiempo, eh, como recreación, eh, horas y horas muertas, de jugar dominó, o sea, me gusta bastante jugar dominó. Qué bueno, pero, se está confiando. Y también, la pesca, me gusta pescar. Ok, ok, pero mira, eh, ¿se te ha complicado el asunto, entonces, ahora, con la cuarentena, o, o han tenido que usar estrategia, para jugar dominó? No, tú sabes, no puedes, no puedes montar con muchas, eh, no puedes montar con muchas personas, ahora todo es difícil, o sea, ya uno, uno, uno ha tenido que, que cambiar su hábito, eh, su costumbre, este coronavirus, ha cambiado el mundo, y, y uno tiene que limitarse, a las cosas que pueden hacer, y lo que no se puede hacer. Qué bueno, qué bueno. Eh, mira una cosa, háblame, quién es tu jugador, ya hablamos ahorita de eso, un poquito, pero, ¿cuál es tu jugador favorito, en Lidón? Eh, ¿cómo te digo? Ya ahora, yo veo el béisbol, desde los puntos de vista, yo soy coach, y esas cosas, yo no lo veo, eh, yo lo veo como un fanático, diferente, me gustaba ver cuando, por ejemplo, el año pasado, me gustaba ver a Fernando Tati, jugando, ese, ese tipo de juego, eh, que él tenía, un, eh, un jugador muy dinámico, y chiposo, como dicen aquí, en verdad que, que era impresionante, y me gustaba verlo, jugar, en Grandes Ligas también, eh, pero, como te dije, ya uno lo ve como otro tipo, eh, con otro punto de vista, uno lo ve ya como juego, eh, ignorando las cosas, que hacen bien, y las que hacen mal, eh, después con un coach, pero en verdad, me divertía, viendo jugar a Fernando Tati. Qué bien, qué bien. Dime, cuántos campeonatos, tú tienes, con, con el escogido, y cuántos anillos, en general, entre Grandes Ligas, y, y la Liga Dominicana. Eh, cuatro campeonatos, con el escogido aquí, eh, son cuatro, y, cuatro anillos, con el escogido, uno en Grandes Ligas, uno en Ligas Menores, en seis anillos, eh, más dos de Juego de Estrella, en México, en México te dan anillos, con dos de Juego de Estrella, eh, ahí van ocho, ocho, sí, ocho, más el de Casado, son nueve. Está bueno, ese, ese no es, bueno, no quiero, no quiero entrar en ese tema, pero, ese no es el mero importante, pero vamos a dejarlo ahí, para no decir, ese no es el mero importante, no estoy diciendo que lo sea, ni que no lo sea, sí, mira, a propósito de México, ya sé que me hablaste hace un ratito de ese tema, pero, háblame, de la diferencia, que tú notas, en el béisbol mexicano, y nuestro béisbol, en República Dominicana, si es que existe mucho. sí, sí, entre el viernes y la liga de, de verano de México, sí, o sea, la liga aquí es un poquito más fuerte, porque, eh, tú encuentras, eh, muchos jugadores diferentes, o sea, desde la ciudad fuerte, hasta la grande liga, aquí jugando, y, y te van cambiando, cada mes te van cambiando los, los jugadores, los lanzadores, tú encuentras aquí unos lanzadores, tirando durísimo, eh, el nivel de aquí, es más fuerte, por esa razón, y en cambio, allá en México, tú ves más pelotero, más veterano, eh, los pichos un poquito más mañosos, eh, principalmente los mexicanos, que dependen de comando, y de, de los picheos rompientes, esas cosas, pero, en general, en la liga de invierno, es más fuerte, mucho más fuerte, que, que la liga de, de verano de México. Ok, 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 mira, ¿crees tú que los nacionales de Washington, van a firmar, Soto, antes de que llegue, la opción de, de ser agente libre? Bueno, imagínate, eh, uno quisiera que los firmen, pero ya eso es, depende de los nacionales, y de, y del mismo Juan Soto, si, y, si, quiero aceptar alguna oferta, que le hagan los nacionales, eh, yo creo que no han hablado de eso, todavía, eh, pero me imagino que, que el interés de, de los nacionales, debe estar muy alto, por firmarlo, eh, cuando llegue su momento, eh, y algo que uno, uno no sabe, o sea, vamos a dejar que eso pase, a ver que, que trae un nacional, en cuanto a ese asunto. Mira, y a propósito, en ese mismo, orden, Freddy, los nacionales ganan la Serie Mundial, cuando eso pasa, en, los equipos, los niveles, hay reconocimiento, eh, qué sucede, o simplemente, disfrutar? Sí, bueno, es un anillo también que viene, a nosotros, también nos dan, a los coches le dan anillo, un anillo, lo que todavía he dicho, todavía no lo han dado, que sería otro, eh, todavía no lo han dado, por, por la situación que está pasando, sí, sí, van a hacer la presentación, me parece, el domingo, virtual, sí, eso bien, virtual, ajá, entonces, ya de ahí, eh, me imagino que van a empezar a distribuirlo, cuando se pueda, porque, tú sabes que todo está parado, lo vuelo por aquí, todavía no llega, pero, eh, sí le dan, anillo a uno también. Bueno, o sea que, hay uno más en la lista. Hay otro más, sí. Me imagino que tú, así, irás a tener más. Oh, claro que sí, avanzar más como coach, y, y esas cosas, eh, he sido, en verdad que he sido ganador, donde he estado, o sea, he sido muy ganador, y, y eso me complace. Qué bueno, qué bueno. Algún día te, te, te visualiza, eh, trabajando también para la Liga Dominicana, o sea, no solamente con los nacionales de Wansi, sino en la Lidón. Oh, sí, sí, cómo no, sí, eh, cuando llegue el momento, eh, creo que sí, eh, claro que me gustaría, o sea, fue una Liga aquí que jugué, yo jugué 16 años aquí, con la Liga, y, y sí, todavía no se han dado, no se han dado las condiciones, eh, no ha llegado el momento, pero sí, yo creo que va a llegar en algún momento, y voy a estar ahí disponible. Qué bueno, qué bueno. Mira, háblanos de algo divertido, alguna anécdota que tú hayas vivido, tanto en el béisbol dominicano, como acá en las Grandes Ligas, algo que, que tú recuerdes, como algo divertido, como una anécdota, como tú quieras. Imagínate, pasan tantas cosas, vamos a ver si me acuerdo de una. La anécdota más, o sea, siempre, eh, cuando uno llega a Estados Unidos, al principio, eh, el idioma, el idioma, eh, eso es lo más difícil, a veces te dicen una cosa, y tú piensas otra, y esa cosa, y, por ejemplo, yo fui un día a un restaurante, y, y quería comer pollo frito, pero, imagínate, yo no sabía, cómo fue de irlo, y ni cómo decía pollo frito, yo sabía que el pollo era chicken. Pero para freírlo, estaba complicado para freírlo. Ahí estaba lo complicado, en el menú hice chicken, y, y le, y le hago señal a la mesera, que quiero eso. Cuando la mesera viene allá para acá, me viene con una ensalada, una chicken sala, pero ya tú sabes, con dos pocos de pollo arriba, y digo, miena, yo voy para el play ahora con esta hoja en el estómago, ¿cómo me voy a hacer yo? Y lo grande, y lo grande no era eso, o sea, yo estaba en la Ruki, lo grande no era eso, que lo grande era que costaba como 12 dólares, y, y uno puso el dinero contigo, y le digo, bueno, y yo no puedo gastar más ya, porque, o sea, era un presupuesto diario que uno tenía, y como voy a hacer ahora. Me comí dos o tres flecos de hoja, pagué con el dolor de mi alma esos 12 dólares, y, y después, alzame de, de pan con pinabal y en jelly, porque no había de otro. Porque estaba el dilema, de que quizás, Freddy, me imagino yo, no sé si fue así, la situación no era que tú no lo podías devolver, era que quizás no sabía cómo decirle que no era eso lo que tú querías, porque ahí sí es verdad que se iba a complicar el asunto, porque. Sí, estaba, estaba complicado de todas formas, tanto el dinero, eh, como, como impedirlo, o sea, estaba complicado, también, ah, también una vez, eso que, o sea, a veces uno sale a los juegos tarde, estaba todo cerrado, porque, o sea, que, en esa ruta y esa cosa, uno juega en un pueblecito, campito, que no hay mucha cosa abierta, no hay igual que estar en Nueva York o un sitio así, y solamente había un McDonald's abierto, pero estaba por el autoservicio, y andábamos unos cuatro muchachos, y, y queríamos, no habíamos comido, no habíamos cenado, salimos de Play a las 12 de la noche, y no habíamos cenado, y cuando fuimos, fuimos por ahí a ver si nos vendían, dice la muchacha que no, que ella no le vende gente a pie, que tiene que ser un carro, entonces, entonces uno de los muchachos, agarró, y se montó arriba de otro, y vino, y dice que el otro, dice que manejando, como ahí es un carro, y dice que le invitó, y la muchacha se rió, y eso la convenció, y no pudo vender la hamburguesa, y que era que íbamos a comprar más todos. Claro, porque el solo hecho de hacer ese gesto, yo entiendo que ella, sabía que estaba fuerte el hambre, me imagino yo. Imagínate, si no comprábamos ahí, no íbamos a comprar, solo lo único objeto que había, y en verdad que, esa creatividad de los muchachos. No, eso no tiene madre, yo nunca había escuchado algo similar. Era muy divertido, muy divertido. No pasa muchas cosas. Wow, mira, Freddy, háblanos, qué tú piensas de la realidad, del béisbol en el 2020, ¿cuáles son las posibilidades que tuve, reales, de que se juegue una temporada, aunque sea recortada en grandes ligas? Bueno, he estado leyendo que la grande liga quiere hacer un calendario de 82 juegos, en verdad, han hecho varias propuestas, tienen un tranque ahí con la asociación del pelotero, en la parte económica. Yo creo que hay posibilidad, pero, no, diría que un 50-50, porque en verdad que la cosa no está muy fácil, pero, si tú ves, en Corea del Norte están jugando sin público, en Taiwán, ya ves que en Europa, en Alemania están jugando fútbol, sin público también, y si en esos lugares pueden hacerlo, ¿por qué grande liga no? O sea, si es la mejor liga de béisbol, y la liga más organizada que hay de béisbol, o sea, yo creo que tenemos muchas chances, solamente que se pongan de acuerdo con esa parte económica, alguna parte va a tener que ceder, si quieren jugar, yo creo que es muy importante que se juegue, porque un año sin béisbol sería muy grande, sí, sería muy importante para el béisbol, y para los fanáticos, creo que si juegan, lo van a ver una gran cantidad de fanáticos por televisión, y sería algo grandioso, o sea, no tenemos béisbol, solamente tienen Corea, los juegos lo dan a las 3, a las 4 de la mañana, un colegio igual, que no es fácil, 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 pero yo creo que ellos, deben de llegar a un acuerdo, y jugar béisbol, aunque sea una temporada corta, y sin público, pero vamos a ver qué pasa, bueno, Freddy, recomendación que tú le das a los jóvenes, ya para ir concluyendo, a los jóvenes de hoy en día, que están buscando firmar, en un equipo de grandes ligas, cuál es la recomendación, tú como, no solamente por tu experiencia, de jugar en las grandes ligas, jugar en la liga dominicana, liga mexicana, sino por tu experiencia hoy en día, como coach, de un equipo de grandes ligas, bueno, mi recomendación sería, que trabajen fuerte, que perseveren, que perseveren, trabajen fuerte, que sepan lo que quieren, que tengan pasión por el juego, hoy en día, en Dominicana, se está jugando mucho béisbol, cada niño quiere ser jugador, y lamentablemente, todo el mundo no va a poder, pero yo creo que lo principal, es perseverar, y trabajar fuerte, y tener una buena ética de trabajo, y dejarse llevarle a su entrenador, y hacerle caso, yo creo que eso es, de lo principal, que un niño ahora debe tener. Qué bueno, qué bueno, mira Freddy, yo quisiera que ya, para ir concluyendo, me le envíe un saludo, a John Silverio, que fue la persona que hizo, aparte de tu hermano, el video, para quien, también quiero que tú, les envíe un saludo, que fueron las personas, que hicieron posible, gracias a Dios, y gracias a ellos, que hicieron posible, también, esta entrevista contigo. Sí, un saludo a John Silverio, que mi hermano me dijo, que era amigo de él, que por su vida, fue que hiciste los contactos, un saludo para él, y mi hermano, una buena persona, una buena persona, una buena persona, no es el Pidio Guzmán, el pelotero, es otro, se llama el Pidio Guzmán, un saludo para ellos, y para mí, ha sido todo un placer, un honor, estar aquí contigo, o sea, quiero también, que le den un saludito, a una persona, que está siempre ahí, con nosotros, Luis, Raúl, son personas, que siempre están ahí, con nosotros, a mi sobrino, Stalin, mándame el saludo, a esa gente también, por favor, un saludo cordial, para Raúl, Luis, Stalin, Raúl Ventura, Raúl Ventura, no, ellos viven, en República Dominicana, ok, un saludo para ellos, en especial, Raúl Ventura, San Raúl Ventura, Silberio, Stalin Ventura, Sugar Santos, Sugar Santos, si, así, pues nada, Freddy, un placer enorme, que esté con nosotros, de verdad, un gusto, de verdad, Dios te bendiga, a ti, a lo tuyo, y gracias, por ser parte, de tu tiempo, bueno, gracias, y como te dije, fue un placer, estar aquí, y cuando me necesite, aquí estaré. Gracias, feliz noche, mañana te estoy enviando, este video, feliz noche. Está bien, igual. Gracias.